Bienvenidos a los resultados del sorteo de baloto del sábado 22 de agosto del 2020 Acumulado para baloto Damos inicio con baloto 36, 18, 23, 7, 31 Y la superbalota que entregará grandes premios es 14 Acumulado para revancha Continuamos con revancha 39, 1, 24, 11, 32 Y la superbalota que entregará grandes premios es 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación otros resultados Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.